La infame sentencia de Estrasburgo puede permitir que asesinos en serie salgan a la calle sin cumplir las justas condenas que con todas las garantías procesales se les habían impuesto. Y la lógica reacción de los ciudadanos contra ese evidente desafuero está sirviendo para revisar nuestro sistema penitenciario, que es la clave para lograr la reinserción de los condenados, y más si son terroristas. Y en esta revisión de cómo cumplen las condenas los peores asesinos destaca por escandaloso el trato otorgado a Letarra Bolinaga. Yo no negaré a nadie, ni siquiera a un criminal de su calaña, la posibilidad de ir a morir a su casa. Posibilidad que él negó a los dos guardias civiles que asesinó en 1987 y al guardia civil que asesinó en 1993. Y posibilidad que él quiso negar a José Antonio Ortega Lara cuando la guardia civil ya había descubierto que él era el secuestrador y lo condujo a la nave donde lo tenía encerrado. Y allí, a pesar de verse descubierto, se negó a confesar dónde estaba el agujero en el que lo había metido desde hacía 532 días. Y menos mal que los guardias civiles no se dieron por vencidos, porque si no Ortega Lara habría muerto de inanición en aquel zulo inmundo. Pero una cosa es dejar que un asesino vaya a morir a su casa y otra muy distinta es que lleve ya 14 meses de paseos por su pueblo para escarnio de sus víctimas, que no se olvide que somos todos los españoles, sin haber mostrado el menor arrepentimiento y, por el contrario, exhibiendo una chulería intolerable. Y la larga experiencia de la lucha contra el terrorismo nos ha enseñado que concesiones como esta sólo se consigue humillar a las víctimas y envalentonar a los criminales.